Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, la que les habla es mi lelva del Colegio Cristiano de Manuel. Son muy distintas dudas. Espero que se encuentren muy bien, que estén realizando todas sus tareas, y sé que pronto no vamos a venir a otra. Y mientras que esto sucede, ustedes van a tener que hacer su tarea y serán muy, serán muy responsables. Con la ayuda de sus papitos, yo sé que en casa nos están ayudando. Y el día de hoy, vamos a tener una clase muy bonita, muy bonita. Ustedes van a poder visualizarla y van a poder escuchar. Hoy tenemos la clase de comunicación y el siguiente tema son las analogías. La analogía es la semejanza o afinidad de relaciones existentes entre dos pares de palabras. Esta semejanza emerge a raíz del proceso de comparación y se consolida considerando los rasgos más importantes y notorios de dichas relaciones. Muy bien chicos, ahora vamos a ver, vamos a visualizar algunos ejemplos de analogías. Y vamos a ver en el primer cuadro, ¿sí? ¿Ya lo visualizaron? Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Vamos. Muy bien. Ustedes saben la respuesta. Muy bien. Zapato es a pie como... ¿Qué dibujito vemos ahí? Guante es a... Muy bien chicos, guante es a mano. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora vamos a visualizar las imágenes que están a su lado derecho. Vamos a ver, ¿qué animalito vemos ahí? Uy, ¿qué animalito será? Es una... Muy bien, es una gallina. Muy bien. Y vamos. Gallina es a huevos como... Vamos, vamos a mirar más abajito. Como vaca es a... Muy bien, yo sé que ustedes tienen la respuesta. ¡Excelente! Queridos niños, vamos a seguir visualizando algunas imágenes. Ustedes me van a ayudar. Muy bien. Ahora vamos a concentrarnos y vamos a ver en la parte de tu lado izquierdo. Vamos a ver qué imagen vemos. Es un río, ¿verdad? Entonces decimos así. Río es a... Barca. Muy bien. Río es a barca como carretera. Es a... Coche. ¡Muy bien! ¡Excelente! Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. Yo sé que las mamis están apoyando ahí en casita. ¡Excelente! Muy bien. Ahora nos vamos a ver la imagen que está a tu mano derecha. ¿Cuál es tu mano derecha? A ver, vamos a levantar la mano derecha. Muy bien. Y vamos a ver, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Un... Un limón. Muy bien. Un limón. Limón es... Amarillo. Muy bien. Amarillo como tomate. Es a... ¡Oh! ¿De qué color es el tomate? ¡Muy bien! ¡Perfecto! Chicos, lo hicieron muy bien. ¡Excelente! Queridos niños, espero que les haya gustado mucho el tema. Y a las mamitas no se olviden ayudar a los niños en casa las tareas que estén mandando en la plataforma. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!